En el murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión Palmas, las palmas arriba, el teatro de verano, dale! ¡Que llegó sinvergüenzas! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Yeah! El tiempo aquí se vive diferente, es una fiesta en mí constantemente se moviliza sin mi mundo entero cuando es carnaval Esta pasión me abraza fuertemente y me seduce a sermente en mi mente y como un loco busco tu sonrisa de complicidad porque no existe nada igual a lo que da Es adictivo regresar al carnaval Es una fiesta mi corazón, tu amor no tiene comparación La noche brilla con su color Carnaval Es una fiesta mi corazón, tu amor no tiene comparación La noche brilla con su color Es una fiesta mi corazón, tu amor no tiene comparación La noche brilla con su color Carnaval Es una fiesta mi corazón, tu amor no tiene comparación La noche brilla con su color Carnaval El presidente de esta organización, el señor Jules Rimet Dará a conocer el país organizador del evento más importante del planeta en cuanto al deporte El Campeonato Mundial de Fútbol de 1950 Sueños que son poesía, que forman verso de una pasión Historia que ha sido escrita con la tinta del corazón Volaron por otro cielo con la fe de un solo color Campeones que detuvieron las agujas del menor Pasó más de medio siglo Y aún se escucha un grito Alentando aquello que el mundo vio Dejando un legado Recordando aquello que ya no está Que ya no está Hazaña que en la memoria ha sido guardada Inmortalizando el día en que un estadio estalló Un silencio que dijo mucho cuenta la historia En el oído de todo el mundo se escucha Uruguay campeón Sueños que son poesía, que forman verso de una pasión Historia que ha sido escrita con la tinta del corazón Pasó más de medio siglo Y aún se escucha un grito Alentando aquello que el mundo vio Dejando un legado Recordando aquello que ya no está Queridos periodistas de todo el mundo Presidente de las federaciones Presidente de los países Sartor y siempre el mismo Señor cachete Coco Chau el querido Pasa redondeando por favor Uy, sabido es que a raíz de la guerra No hemos tenido mundiales de fútbol en los años 42 y 46 Pero ahora estamos en condiciones de volver al certamen Europa quedó hecho fleco Entonces no se puede organizar aquí Salvo Suiza, pero Hacer un mundial en Suiza tiene menos gracia que Shakira con fractura de cadera Shakira mandó la cagote Así que el próximo mundial se organizará en América Una pregunta En Uruguay ¿Se puede realizar? Pero para ¿Qué es? ¿Nene? En Uruguay ¿Qué es el boludo? Uruguay tiene menos chance que Magadona jugando al pasapalabra ¡Oh, feicito! Vos es muy gracioso Y por eso le he traído a este ticholino Por lo que estaría quejando Brasil y Argentina Por eso aquí están los presidentes Perón y Getulio Vargas Muchas gracias, muchas gracias Pibé, para la FIFA Sería un placer enorme organizar el mundial En la Argentina ¿Sabés lo que es que el mejor país del mundo organice un evento tuyo? Eso mata, nene No, no, no Yo creo que Brasil te pasó a organizar todas las copas de tu mundo Porque Brasil está en Suiza Pero eso todavía no existen Si usted organiza campeonatos de tu mundo en mi país En Brasil Yo le prometo a vos Cinco garrotines de fuego para que usted pueda pasear lo que quiera con él No se habla más, señor El mundial se hace en Brasil ¡Eh, eh, eh, pendejo! ¿Qué vas a perder de conocer la Argentina? ¿Sabés qué? Si no lo organizamos nosotros No vamos nada, ¿eh? No vamos nada Con los hermanos uruguayos Para el 2030 organizamos Gu-gu-guay Perón Fuego Y no vayan nada, señores Si de todas maneras estamos haciendo todo para que salga campeón Brasil ¡Eh! ¡Nega! Y ahora, mis hijos, en enojar Tampoco va a Alemania porque hizo cualquier macana con este temita de la guerra Señor presidente, llegó un WhatsApp de la India Dicen que agradecen la invitación Pero que si no juegan descalzos, no van No te comen vaca porque es sagrada Encima te juegan descalzo Decirles que dentro de unos años les invento el fútbol playa Tampoco juegan Austria, Bélgica, Birmania, Filipinas y Perú Países poderosos en el fútbol poderosos Que no vayan, así sale campeón Brasil ¡No, no, no! Que el mundial se cae en Brasil Y comenzará el 24 de junio de 1950 Estamos directamente de la AUF Donde el técnico Juan López dará a conocer la lista de convocados Que nos va a representar en el campeonato de Brasil de 1950 Hay una tremenda expectativa para ver quién serán los convocados Hasta Sartorian de la vuelta Andá nomás, chiquirín Jacinto, ven y que están dando la lista de convocados Mirá si estás vos Pero no macané, Catalina, mirá si a mí me van a convocar Alcides, van a la lista de convocados a la selección ¿Te llevo la radio? No, dejála ahí, que ahí está bien Y la lista es la siguiente, don Solé Dígame Roque Máspoli Bien, mamá, voy al arco Tejera Alcides Guilla Bien, Alciducho Esto es una mafia, siempre son los mismos como dao, Catalina Ay, por favor, Jacinto Déjame escuchar la radio tranquila Mejor sigo cocinando Sí, vaya pelando la chaucha Schuber Gambetta Víctor Andrade Juan Alberto Chafino Julio Pérez Oscar Míguez Rubén Morán Cambiá eso Y por último, ¿quién va a ser nuestro capitán y estandarte del grupo? Vas a ver con nombre a Lugano Montero o Godín Cambiá eso Obdulio Si esto hubiera sucedido Obdulio recién se hubiera enterado a través de Carvallo en algo contigo Tarde Pero volvamos para atrás a lo que realmente pasó Y por último, ¿quién va a ser nuestro capitán y estandarte del grupo? Vas a ver con nombre a Lugano Montero o Godín Obdulio Jacinto Varela ¡Ay! Te lo dije, Borchi Te lo dije ¿Vos sabés que siempre pensé que hacen las cosas bien, distinto, diferente, mi amor? ¿Me voy a Brasil? Bueno, estamos con un dirigente luego de haber conseguido la clasificación ante Paraguay Díganos, mi querido dirigente ¿Con qué perspectiva sacaste el Mundial de 1950? Anota, anota, anota La verdad, la verdad Vamos a ver si traemos algún bagacito, un ticholo, hacer playa Porque lo que es fútbol No creo que se pueda conseguir mucho Perdón que lo interrumpa, señor Pero nosotros con mis compañeros vamos a ir a Brasil Y vamos a representar igual lo mejor que podamos No va a ser fácil Pero nos va a traer que trae muerto igual ¡No lo tomes así, don Odulio! ¿Vamos a comer algo? ¿Una ensaladita, le parece? Bueno, vaya pelando las chauchas Vamos, compañero, que tenemos que ganar segundo, ¿eh? Vamos, compañero Pero si ganamos salimos primero en los segundos, don Odulio Ah, tiene razón, yo ya me quiero ir para Brasil Porque conocí a una muchacha por fax divina Anda, ¿cómo te va a reconocer, Che? Porque le dije que mido 1.90 y peso 77 kilos ¿Y tú, Aelia? Y ella me va a estar esperando con un metro y una balanza, digo yo Alcides, Alcides Te estás olvidando de la valija, mijo, te la alcanzo No, dejala ahí, que ahí está bien ¡Qué frase que metí! ¡Está buena esta! Todo el mundo a celebrar Que la fiesta comenzó Ya se juega otro mundial Y resuena la pasión El bullicio comenzó, unidos en una sola pasión Es la hora de jugar y escuchar en el aire Un grito de gol Vamos todos a alentar A cantar y a mostrar las banderas Vamos juntos a soñar, triunfar Y la copa a levantar Una vez más El mundo unido en un solo lugar Una vez más Empedernidos con sed de triunfar Una vez más Tu suerte debes crear Jugando por la felicidad Con el valor de guerreros marcharás La batalla va a empezar y hay que luchar hasta alcanzar la gloria Creer, soñar, ego, buscar En la cancha el corazón y el arma el que viva Todo el mundo a celebrar Que la fiesta comenzó Que la fiesta comenzó Ya se juega otro mundial Ya se juega otro mundial Y resuena la pasión Todo el mundo a celebrar Está comenzando la ceremonia Inaugurando un campeonato de futebol De 1950 Me porto alegrima El río de Janeiro Ahí están llegando las delegazones Ahí vienen los bolivianos Por ahí vienen los suecos Y ahí vienen los del otro cuadriño Por ahí viene llegando la delegación de Uruguay Que ya está confrontando con los ingleses Che, Alcide, contame ¿Vos dominás el inglés? Hicimos bajito que yo y se deja Mirá, Roque, como hablo con el inglés A ver Hello ¿Tan bueno tu shoe? Salud No, no, quiere decir zapato ¿De qué? Shoe Salud Se re frío ¿Podrás caer? Ducati, machi calentito Oh, thank you very much ¿Qué dijo? Que tiene varios machos Mirá Vení, vení, vení Y ahí vienen llegando los locais Un poco agrandadiños Que ya se creen campeones de un mundo Vamos a conversar con goleiro Barbosa Díganos ¿Cómo está la gente de Obraseo? Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar De bailar Unos locos son Bien muchachos, hoy nos enfrentamos a los bolivianos Un rival que conocemos muy bien Sí, sí, los bolivianos son esos que te venden CD con música relajante Yo me compré uno, mirá Acá está el track 1 A ver Tarado El 2 Estúpido cuadriculado Mirá El 3 La recalcada ¿Todo eso, dice? Es un CD que te relaja Che, Roque ¿No notas que está un poco raro, Chafino? Está raro, ¿no, che? ¿Por qué no le pegás una averiguada a ver qué le pasa? ¿Pero qué te pasa, Chafino? Te noto desconcentrado, muchacho Don Odulio, mi hermana está muy enferma, ¿sabes? Pau, ¿cómo que le llama a tu hermana, che? ¿Cómo te vas a acordar? Eso es re fácil, Roque No, no, yo sé que es fácil Pero ¿cómo se llama, che? Muchachos, muchachos Mirá cuánto nos van a pagar 800 pesos ¿Por tablado? No, por partido Vos tengo que manejar así No puedo conseguir laburo El problema a la vista Pau, pobre No, me veo trabajando Mire, don Odulio Yo por eso me acabo de recibir En técnico en logística Y visualización automotriz ¿Y qué es eso? Soy Cuidacoche Bien, muchachos Si hoy ganamos Pasamos directamente Al cuadrangular final Ya que las próximas dos elecciones No participarán Esta oportunidad No la podemos dejar pasar, muchachos Vamos a cambiarnos Así que nos cambiamos ¿Qué mierda va a pasar? A cambiarnos de ropa, muchachos Y hoy en el país norteño Estaremos llegando A través de la magia de la radio A cada uruguayo En cada rincón del paisito Los partidos De nuestra querida selección de fútbol Las tribunas A ver el comando De a poco Veremos qué trae La selección boliviana Mirá, mirá Roque Los uruguayos colgando Las banderas uruguayas Y mirá los bolivianos Colgando las bolivianas Mirá, mirá Roque Los uruguayos Flameando las banderas uruguayas Sí, mirá los bolivianos Flameando las bolivianas Sabremos cumplir Sabremos cumplir Señoras y señores Ahí estamos para transmitirles Uruguay, Bolivia Se va a realizar el cambio de banderina Pero como no tienen Se pasan el calabio y la coca Ahí vemos el que no podía faltar Como siempre Fioranda Sartori Siempre el mismo Se va a realizar el sorteo Tira la moneda de aire Pero se la fue en el motochorro Che Esto es culpa de Bonomi Ya está todo pronto Para dar comienzo Tecoteco Hoy es el primer partido Vamos a dar todo Por nuestra camiseta Vamos, vamos Y comenzó el partido Los bolivianos Se vengan todo Por la llegada De porristas bolivianas Pero te pones cachondo ahora Si me están tocando las bolitas Vamos a armar algo Yo voy a armar un tabaco acá No, un plan de ataque Yo Vos punta sur Yo Vos punta norte Y vos Y yo punta el este Varela para Chafino Le pega fuerte al arco Y la pelota pegó donde Pegó la mano Atención, la pelota pegó donde Parece que pegó donde Pegó la mano En una mano El árbitro pidió el bar Señoras y señores Atención Y Odulio Varela Aprovecha para tomarse un tinto Con los compañeros Viejo bandido Y Chafino se va solo Taco Gol Uruguay Gol uruguayo Juan Alberto Chafino Gol Uruguay Uruguay 8 Bolivia 0 Estoy re contento Hice un gol y valió 8 Hoy ganamos Pero hay que seguir ganando Hay que seguir peleando Ya estamos en el cuadrangular final Muchachos ¿Y cuáles son los próximos rivales López? España, Suecia Y el imparable Brasil Ojo Ojo que Brasil viene goleando A cuanta selección Se le cruza Eso es porque no se cruzó con nosotros No, también no golean Tranquilo muchachos Próximo partido Tres o cuatro goles Son míos ¿Pero qué festeja Que este es el golero nuestro vos? ¿Estamos todos locos? ¿Vos ves que tiene el uno atrás? Una cosa gurizada Antes del próximo partido Va a venir un cura Por si alguno quiere hacerse cristiano ¿No puede venir un mesía? ¿Por qué? Porque yo quiero hacer Messi ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es la que les cajé! ¿No viste vos, Roque? ¿Vos, Chafi? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No va a ser fácil ¡Ay, qué gusto, loco! Pero vamos a darlo todo Si Dios quiere Dejar de eso Pucha en ti Mira lo imposible Frente al rival Proyectarse hacia el fracaso Antes de luchar No es el camino Por el que andará Van Guerreros a batallar Resistirán Su sueño no entregarán No Se rendirán Porque le corre Por las venas Tanta pasión Tanta venencia Y un gran poder De convicción Van Valientes en su ambición Con la ilusión Con la ilusión Prendida en la piel Se rendirán Porque el camino Es el esfuerzo Van corazones Persiguiendo El sueño De salir Campeón Cuatro dirigentes Y dos periodistas Se volvieron a Montevideo Antes de la final No nos tenían fe Es que decirle a Odulio Que íbamos a perder Era capaz de agarrarte Y ahorcarte Mira Acá no se habla de perder Porque lo cazo El cogote y lo ahorco Te dije Don Odulio ¿Usted sabe que yo perdí La canillera? ¿Qué te acabo de decir? ¡Ay no! Odulio, Odulio Yo me di las medias Obdulio Yo perdí la virginidad ¡Bien, Raquel! ¡Bien, Raquel! ¡Bien, Raquel! Sentate y contanos, dale No puedo Hoy es el gran partido Hoy podemos hacer historia Muchachos Vamos a preguntarnos De una vez, por favor Don López Cuéntenme Cómo está el estadio Las tribunas medias altas Medias altas Las plateas medias bajas Medias bajas Y en aquella tribuna Hubo relajo Y ya van sacando medias Sacando medias Muy bien Che, muchachos ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? No querés enloquecerte Que sacate las medias Que ponete las medias Bueno, lo que falta Es que venga un dirigente Buenas noches, muchachos ¿Cómo están por hoy? Como siempre Con ganas de salir a la cancha ¡El maracanata que explota! ¡Yuhuu! ¡Hay más de 195.000 espectadores! ¡Yuhuu! ¡Todos brasileros! ¡Yuhuu! ¡Vamos, Lulio! Muchachos Miren que estos brasileros son Tengo de Brasil Todos Te juro Vienen goleando a todo el mundo Lo único que les pido Es guante blanco, muchachos Ah, yo tengo un par Porque ya va a baterado Antes cuando era chiquito Ponte el guante de goma Para prestarte Así no andan hablando ¿Y por qué de goma? Para que vea que ataja el limpio ¡Ja, ja, ja! Ya dos le encarajé, viste ¡Oh, Rocky! ¡Oh, Chafi! Porque hoy le metí el de El de Messi ¿Te acuerdas fui yo? ¡No! No sabés Ponete pillo, Lulio Muchachos Ya estamos conformes Con haber llegado a la final Muchachos Compañeros No pensemos en toda la gente De ahí afuera El partido se juega abajo Y si ganamos no pasa nada Porque nunca pasó nada No, 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 no Entiendo las ganas El empuje Pero hay que ser conscientes Quédense panchos No podemos comer los seis Con cuatro está bien Con dos amesinos ¿Qué cosa? Los panchos Los de afuera son de palo ¿Qué van a ser de palo? Son gente de carne y hueso ¿No ves? He cumplido un carajo Hecho solamente si ganamos Y si entramos vencidos en la cancha Más vale no entramos nada Y si lo hacemos no va a ser por cuatro goles Y si usted vino a pedirnos eso Se puede retirar ya mismo el vestuario Dígame el favor Bien, miau Lope Lo que yo le quería decir Que los defensores tienen que apretar bien A los punteros de Brasil Pa' que no levanten el centro ¿Vio? Escucharon a Roque ¿no? Ahora un huevo en cada botín Y vamos arriba carajo Ah, lo del vamos arriba carajo Está genial Ahora lo del huevo en el botín Va a ser fatal La escuela debe ser gratuita Laica y obligatoria ¿Qué decís, Obdulio? Ah, me confundí de varela Lo que le quiero decir Que no respetemos los brazucas Porque nos van a caminar por el lomo ¡Ay, vengan! ¡Vengan! 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 ¿Alguien nos va a salir a la cancha? Obdulio nos miró a todos Y nos dijo que los dirigentes No servían para nada Y que íbamos a salir campeón Todos lo miramos Sabíamos que iba a ser muy difícil Brasil solamente con empatar Ya se consagraba campeón Todavía recuerdo las palabras Del presidente de Brasil ¡Brasileros! Ustedes que en algunos minutos Se consagrarán campeones del mundo ¡Solo salud! Muy bien señoras y señores Ambas selecciones se aprontan Para ir a salir del campo de juego Para la recomiso ¡Esta gran final! ¿Pero qué le pasa a los fotógrafos, che? Parece que solo fue a Brasil hoy. ¡Eh, saquen fotos para acá que acá están los campeones, che! Che, muchachos. Brasil está totalmente convencido en la victoria esta tarde. ¿Vieron lo que hicieron? Sí, sí. En los diarios de esta mañana, en todos, decía Brasil campeón del mundo. Javier Remera que decía Brasil campeón del 50. ¿A cuánto? 2 por 100. No me han cargado de que L. Y comenzó el partido. Brasil salió a marcar a presionar. ¡Ugh, guanta como puede! Si va a tirar a fundir, no juego más. Caramba. Vamos a marcar paradito. Pero ¿por qué se quedan quietos, che? Y bueno, dijiste que marcáramos paradito. Que le marqués la punta. Cuando vos decís punta, Julio, ¿a qué punta te referís? Marcarle la raya. ¡Ele, no juego más! Este es el momento, muchachos. ¡Apreten! ¡Apreten! ¿Vos se vienen todos los días a jugar aquí? No, solamente cuando hay partideño. ¡Eh, vos se cobran por hacer esto! Lo siento, el vestuario y te cuido de la bici. ¿De qué parte de Brasil eres tú, querido? Me usó tu materas. ¡Ay, como Pinocho! Pero se pueden dejar de joder. ¡Oh! Se va Chafino y lo favorea sutilmente. ¡Qué patada que le pegó! ¡Ay, qué patada que le pegó! ¡Ay, qué patada le pegó! Sí, ya vimos, Roque. ¿Qué te pasó? Me pegó ahí donde me mordió un perrito. ¿Cómo está? ¿Me dio una rabia? Ah, menos mal que terminé el primer tiempo. Me agoté. Ah, te cansaste. No, me agoté porque el café me da acidez. Vos, brasileño. Te voy a pegar una patada y te voy a quebrar el hueso a la pierna, vas a ver. Se dice tibia. Vos, brasileño. Te voy a pegar una patada en el hueso a la pierna. Y terminó el primer tiempo con un brasileño que se dio el arco uruguayo, pero sin poder concretar la jugada de gol. Cero a cero. Veremos qué pasa para el segundo tiempo. Bien, muchachos. Estamos aguantando bien el arco en cero, pero en el segundo tiempo se nos van a venir con todo, muchachos. Es verdad. Somos la primera selección que le aguantamos el primer tiempo con el cero en el arco. Echafino, Echafino, no lo dejés pasar. Varela, no lo dejés patear. Así de, no la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? ¡Violita! Aleluño. Ah, Roque, pará un poquito. Echafino, decime una cosa. ¿Por qué no le pegás al arco, muchachos? Y decime una cosa. ¿Por qué no le pegás vos al arco? El arco está re duro, muchachos. Cuando tenemos la pelota nosotros, no la tiene el contrario. Entonces hay que cuidarla, hay que mimarla, hay que levantar la cabecita. Si levantamos la cabecita, no vamos a ver la pelotita. Vamos a entrar de vuelta a la cancha. Ay, no. Vamos a ganar en los brazucas que están afuera y que vayan pelando las chavas. ¡Ay, estás loco de hambre, nero! Muy bien, señoras y señores, va a comenzar el segundo tiempo. ¡Ay, cambio de arco! Tremendo. ¿Y ahora qué pasa, Roque? Habrá uno de mi medida. Andá para el arco, hacerme el favor. Atención, se viene Brasil, a dividir, para ese señor, para Friaca, ¡gol! ¡Ay, de Brasil, Friaca! A los dos minutos del segundo tiempo, abre el tanteador. Brasil uno, Uruguay cero, Friaca, el torre del tante. Estaba adelantado, Odulio. Estaba adelantado, Odulio. ¡Decíle que estaba adelantado! Atención, el árbitro pidió el VAR y Odulio Varela con la pelota bajo el brazo, protestando una supuesta posición adelantada. Aprovecha para tomarse otro tintito con los amigos, compañeros. Los jugadores de Brasil protestan. El público agrede al jugador uruguayo que detiene el juego por varios minutos. Ahora sí, está recaliente, ¿creen? Y la pelota, ven. Este partido es nuestro. ¡Vamos arriba, vamos! La pelota para Gijia. El domingo de centro. ¡Este chafino, gol! ¡Uruguay! 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 Acaba de votar. ¡Uruguay! 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 ¡Uruguay 1, Brasil 1, chafino! ¡Uruguay 1, chafino el torre del tanto! ¡Ahora más que nunca esta copa es nuestra! Creo que nunca vi en historia. Un silencio mayor al que escuché. Hubo un silencio en el Maracaná que aterrorizó a todos los brasileros. Al Maracaná lo silenciaron tres personas. El Papa, Fran Sinatra y yo. ¡Uruguay 2, Brasil 1, chafino el torre del tanto! Y fue ese 16 de julio de 1950, cuando el silencio invadió el inmenso Maracaná. El pique largo más irrespetuoso de la historia, nos tatuaba para siempre el corazón a cada uno de nosotros. Las tribunas mudas, como pidiendo una explicación a ese puñado de uruguayos que lloraban, se abrazaban y protagonizaban la mayor hazaña del fútbol mundial. Como una cruel sentencia, toda esa hora de brasilerio se vieron condenados a la tristeza perpetua. Y nosotros condenados de por vida a sentirnos orgullosos de esos jugadores celestes. Cuentan que instantes después del segundo gol de Uruguay, Oscar Míguez le reclama al Cidesguilla. ¿No me viste que venía por el medio? ¿Por qué no miradiste? Casi burlándose, con una gran sonrisa le dijo. ¡Dijale ahí, que ahí está bien! Mientras el sueño brasileño se derrumba y el tesorero se borró sin saludar, una colecta dando vueltas los bolsillos y arrancan solos para pies a festejar. Hasta en la gloria los de afuera son de palo, aunque la historia se desplome ante sus pies. Si al fin y al cabo nunca somos los canarios, déjala ahí, que ahí está bien. Todo Brasil tenía la fiesta preparada y a pura garra y corazón fueron Gardel. Fueron las hañas, la anécdota, el milagro, como aquel grito solitario de Soler. Ya en los descuentos y hasta el último silbado, tendrán que andar remando solos otra vez. Parar la olla les exige otro milagro. Y los dejaron solos otra vez, y se quedaron solos otra vez, y la pelearon solos otra vez, uruguayos campeones de América y del mundo. Un instante en el tiempo, un recuerdo eterno, emoción que conquista alma, mente y cuerpo. Regresaré, 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 por mi equipaje, viajaré, viajaré, en alas de un amor, por este mismo cielo. Y cantaré, cantaré, en el camino, la canción, que promete volver otro pedrero. Hoy sueño, hoy sueño, de nuevo, en el contrato, en el contrato, en el contrato, en el carnaval. Hoy brindo, por eso, sin vergüenza volverá. Ahora, aplausos, aplausos. Aplausos como reliquias, serán mi nostalgia, en la vitrina del tiempo, contemplaré su magia. Regresaré, 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 con mi equipaje, viajaré, viajaré, en alas de un amor, por este mismo cielo. Y cantaré, 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 en el camino, la canción, la canción, que promete volver otro pedrero. Hoy sueño, hoy sueño, hoy sueño, de nuevo, en el contrato, en otro carnaval. Hoy brindo, hoy brindo, por eso, sin vergüenza volverá. Siempre volverá. Volverá. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Parodistas sin vergüenzas. Parodistas sin vergüenza. Parodistas sin vergüenza. Parodistas sin vergüenza. Gracias por ver el video.